¿Cómo lo hizo? Y ahora lo entiendo Era que había una persona En el mismo tiempo en su vida Que era su vida Deje que yo nunca fui Otra cosa vista en su historia Y ella escribía su libro Es cuando escribía Y escribía Y eso no pudo revelar Ese mundo a los pensantes Ahí tú por lo hizo Si se empezaba contigo ¿Cómo lo hizo? Si era que era cantante Tú por lo hizo Si se empezaba contigo En el momento Que me tocaba en mis amantes Tú por lo hizo Pertado y semillas ¿Cómo lo hizo? 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 Si se empezaba en las frías Que me tocaba en mis amantes Que me tocaba en las frías Ay, no pico, pero sí Sí, no, lindo Suena miñalita Qué lindo Suena rubia La mala que hago Suena miñalita Yo que me llevé De ella en las que no recuerdo de su amor Saben que siempre yo no me volví Porque se terminó Por todo lo entiendo Dios como pudo me haber Se trata y es mentira Mi mentira Pues nada de eso se imagina Y la hizo su señor Ella escribía su libro De tu asalto Escribí con mi vida Dios como pudo Relar en su mundo A dos personas Ay, como la hizo Si su presa va contigo Como la hizo Se le pide que ayuntarme Como la hizo Si su pelea sin castigo Como el niño me convirtió su amante Como la hizo Su pelea sin castigo Y yo no sé Como la hizo Si su pelea sin castigo Como la hizo Si su pelea sin castigo De que vuelve Que me convirtió su amante Y yo no sé Que lindo Ese es el amor Que lindo Ahora suena Mi doce chico Mi doce chico Dice Que lindo Algo en la solitaria Encuentrada Pudió acercarme Y el amor De su boca Bien pintada Salgo el tema No pongo ese lleno Ya comparto Besador En mi mesa Si verte un trago Vivo y temo Por la espera Que nos besa Yo le conté Mi vida Y ella me contó Lo de ella Y no he visto La parecida Que iba llena De tristeza Ay, 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 ay Algo en la solitaria Que ya la Pudió acercarme Y el amor De su boca Bien pintada Salgo el tema Ya Como recién Me acompaña Besa En mi mesa Si verte un trago Y me tomo Por la espera Que hoy nos besa Yo le conté Mi vida Y ella me fue Con ella Y en la historia Padecida Que iba a llenar De tristeza Ay, ay, ay Por favor No haremos que Llegar Nuestro pasado Bien Que nos maten De su trago A su poder Salir Vivamos el momento Que intentamos Hoy Ahora siempre nos cuento Y te quiero Sentir Y corremos Calamente Lo que nos pidió Y creemos Que se vuelve Los dos Ay, ay, ay Que no Que vemos La tristeza No pude llorar Y traemos De tu corazón A veces Y no Y no Pudimos Determe Nuestro deseo Que sentimos Esa locura Y Vimos los dos Y nos recondimos Nuestro cuento Y borramos Nuestro cuento Y desafiamos Cariño Esa que el encuentro Y es que el encuentro Y nos vemos Y nos vemos Si se dieron nuestro cuerpo y nuestras almas Esa noche, muchas caricias y inconscientes se arreglaron en la cama Solo la risa y los temores se apantaron y se escondieron Y una burla que dejaba los recuerdos de aquel tiempo Y atrasamos los relojes porque el tiempo Era cortica y la nota de conversa, no es despedida Ahí se fue el amor, un parazo de papel que se te encontró Como en un minuto valoró su amor Que tiene que volver al mundo que la hirió Y atender por la forma que se arregló Que le mienten y le juzguen por su decisión Y a veces ya me dijo que me gustará Espera su amor y nunca olvidaré Anoche queriéndamos los sentidos Y pasamos muchos días impacientes Que me gustaba por su vida Quería ver, necesitaba escucharla Y de repente una llamada Me dijo, ven, te quiero vernos de mi vida Anoche queriéndonos de mi vida ¿Qué? 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 Eso es lo que llamamos un dicazo ¡Ven, yo que estoy mirando con dos! Y de repente una llamada Te abrazo despacito y te digo al oído Que el cuerpo es grande y el parecer contigo Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido Que el cuerpo es muy intenso, que el cuerpo es atrevido Que el cuerpo es su brisa, porque hace se perdona Que el cuerpo es oído, que el cuerpo es la boca Y si es lo que vas me provocar Y entre besos y besos decirte que te amo Que tú no quieras que me calle con tu mano Que el cuerpo es silencio, que el cuerpo es el centro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada adentro para que me sienta Y entre besos y besos solo te he pasado Conoces mis miradas, tú sabes lo que pido Eso a mí me gusta y eso que me sienta Mi corazón me encanta porque siempre me sorprende Pantalla de pata para que me olvides ¡Gracias! 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 A la frente a la mujer se ve aléjate Jugando de la eterna mala un poco como si jugando conmigo A la frente a la mujer se ve aléjate Nuestro amigusto me conoce y me da triste a la suena Nuestro amigusto me conoce y me da triste a la suena Hoy yo no solo existo, pero yo guardo un papá Cuando tú sigas mirándome, que mi basurte de un lado Y si es tu luz que te dice un niño, tu cuento tiene en tu cuento alto Y si es tu luz que te dice un niño, tu cuento vale Tu cuento tiene en tu cuento alto Y si es tu luz que te dice un niño, tu cuento mi compadre Tu cuento tiene en tu cuento alto Y si es tu luz que te dice un niño, tu cuento vale T'es tu luz que te dice un niño, la gente Sí, si es tu luz que te dice un niño, la gente Y si es tu luz que te dice un niño, la gente Tu cuento tiene en tu cuento alto Fue a tu padre, no se fue por ahí mi compañera Tocó la noche y pasó la de ser un buen billete ¡A ver, como dijeron! 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 ¡Gracias! ¡A ver, como dijeron! 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 ¡Ya te olvidé! ¡Que te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡O menos, tarde, tu caso! ¡Ahátalype! ¡No podréar��lazar! ¡Yo sé que ya fui tu amada! ¡Pero ya, no te quiero ver! ¡Ya te olvidé! ¡Gracias a Dios! ¡Ya te olvidé! ¡Que te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Gracias a Dios! Ya te olvide 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 Y entonces Ya te olvide 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 Ya te olvide